poder cuantificar y se va a poder observar. Lo que esperaríamos es que haya una disminución proporcional a la meta que se ha planteado. El segundo, que se me hace más complicado, es el de reducir la percepción de inseguridad. Eso es un tema que tiene que ver también con un trabajo colaborativo de la misma sociedad. Ese objetivo se me hace un poquito más complicado. A eso es a lo que estoy cuidando. Y el tercero es incrementar la confianza de los ciudadanos en nuestra policía. Ese no se va a lograr en un año. Ese va a tomar un poquito más de tiempo. Entonces, siendo cuidadoso con lo que estoy planteando, en el primero, creo que sí debe de haber una, y eso así está preparado el programa, para que haya una reducción. Aunque la meta planteada en el programa está establecida a los tres años, sí debe de empezar a observarse una reducción. Si este es el tema que me sumó a la exigencia, porque si no, pues cómo vamos a lograr. Nosotros dos son más de carácter social, de trabajo, de todo lo que colaboremos. Nada más quiero ser respetuosos para marquizar en el sentido de la exigencia. Bueno, yo creo, yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que se ha preferido. Todos tenemos una exigencia puntual sobre que necesitamos un león en paz. Necesitamos que la seguridad sea lo principal lograr. Sin embargo, yo con todo respeto para todos los que han empezado aquí, quisiera puntualizar que lo que estamos votando es el programa de seguridad, no la evaluación del secretario. Yo nos invitaría a que de alguna manera pudiéramos nosotros determinar cuáles son las metas o los puntos de evaluar y a quién evaluar para poder determinar en el plazo que ustedes determinen o que terminemos todos, cuáles son las acciones que se tomará. Puede ser que sea el secretario o que sea varios de la dirección de seguridad. Sin embargo, sí necesitamos votar ahorita por este nuevo modelo de seguridad. Estamos apostando todos, todos necesitamos tener seguridad, quisiéramos tener más seguridad y estamos apostando un nuevo modelo de seguridad. Eso es una precisión nada más. Gracias. Por favor, regidora Montesorio. En este punto que comenta el regidor Salvador, no es nada más de votar el plan de seguridad. El plan de seguridad siempre debe ir acompañado de objetivos, de resultados, de compromiso, de exigencia y la exigencia se mide en base a casos. Yo creo que no está mal, insisto, en que se mide esta parte. Y sí, como bien lo dice el regidor, el tema de liderazgo desde el mercado de seguridad va a bajar hacia que no se suma. Y ese también va a ser su compromiso. Y en un año se puede medir. Es fácil. Muchas gracias. El regidor Echeverría y luego el regidor Durán. La gobernadora, con respecto a mi compañera, el programa no está siendo juzgado, pero sí tiene que haber un responsable. Entonces, yo resumo a decir, porque está mencionando la mesa. Gracias. ¿Te ayudo a Durán? Sí. Gracias, alcalde. Si bien comentamos aquí que la exigencia está siendo hacia el secretario de Seguridad, yo también comparto de que esta lea de todos y solicitaría así como lo acabo de mencionar que comparezcan este honorable ayuntamiento. También solicito que comparezcan las dependencias para municipales centralizadas que tengan que abonar a la seguridad y nos estén informando qué avances lleva para, de esta manera, pues fortalecer también a la Secretaría, porque esto es algo que no todo va a defender de él. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, regidor. Regidor Cabrera. Bueno, yo lo que pediría respetuosamente es que ya escuchamos diferentes posturas y yo creo que ya tenemos tiempos a la votación, presidente.